¿A qué hora tendremos que ir a party? No sé, ya llamamos para saberlo. ¡Hola! ¿A quién saludas? A una amiga. ¿Qué amiga? Esa chica. Yo no la veo. En la esquina. Es que ya cruzó. Vamos para casa. ¿Acabaste ya? Sí, ya quedé contento. ¿Qué pasa? Nada, nada. Buenas noches. Buenas noches. Ana, ¿qué pasa? ¿Por qué gritas? Ana, contesta. Es que... Me estás asustando. ¡Mira allí! ¿Qué pasa? Estaba ahí. Por favor. Y la vi por la mañana y... Vamos para acá. No, 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 no Gracias por ver el video.